Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un video de Clash Royale ¿Lo tienen en cuenta? Panecitos 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 Ah, eso no lo veo confrontable Tengo que aguantar 15 segundos Me lo jodió y me la hizo La chupa más cara es la que tengo menos nivel ¿Dónde todo el mundo usa eso? Eso es otra onda Está cagado, manito Un alquilito maldico Valkiria y estoy cagado Tiene el elixir pesado ¿Qué onda? Bueno, mapoas Hasta que el video de Malboa Ser exxupa X por 10 Aparece una máquina expiende Estoy a punto de llegar a la arena 9 Bueno, hasta el próximo video Bye, bye